¿El trasplante de hígado debería ser una realidad en nuestro país? Yo digo que debería ser una realidad, y no solamente en casos de hepatitis C, sino en casos de un paciente que tiene una enfermedad crónica del hígado, que ya ha dado lugar a cirrosis, que ya ha dado lugar a las complicaciones de cirrosis, como el retener líquidos, como vomitar sangre por la presencia de várices, o algunas otras complicaciones, o bien incluso la aparición de un tumorcito pequeño que puede, si uno quita el hígado y pone un hígado de un donador, puede en un momento dado salvar la vida de los pacientes y tener una sobrevida muy larga. En hepatitis C es un poco complicado, porque uno, para no rechazar el hígado, para que el sujeto no rechace el hígado, hay que darle inmunosupresión para que no rechace un hígado que no es él. Y como uno baja las defensas ahí, lo que sucede es que puede replicar el virus, si es que todavía anda por ahí un cachito de virus, que eso puede suceder. Pero quizás sí hay que ser enfáticos en que la hepatitis C se puede curar. El chiste hay que diagnosticarla a tiempo.